Por cuarto año consecutivo, la Alcaldía de San Gil y el Comité Departamental de Cafeteros firmaron un convenio para beneficiar a caficultores del municipio, quienes recibirán algunos insumos que les permita mejorar sus cultivos y calidad de vida. El aporte a la Alcaldía son 110 millones, el aporte del comité son 47 millones 500, para un total de convenio de 157 millones 500. Se ha venido creciendo, es importante que los angileños conozcan que este convenio ha permitido que muchas familias se vean beneficiadas, más o menos durante todo el tiempo ha venido creciendo también el número de familias. Este año más o menos son 226 familias que se van a beneficiar, con cinco temas importantes que es bueno que los angileños conozcan, que nos hemos preocupado en el convenio, un tema ambiental, un tema de tecnología, un tema de asociatividad y un tema de renovación, que es importante para que nuestra capital turística también sea una capital del café, de un café bueno, de un café con buena taza, y que queremos hacer siempre este esfuerzo para trabajar de la mano con el Comité de Cafeteros. San Gil es el primer municipio de Santander que ha firmado este convenio cafetero en el 2023, proyecto que tiene como principal finalidad promover la renovación de los cafetales envejecidos a través de procesos que no afecten el medio ambiente. El municipio de San Gil actualmente cuenta con 2.750 hectáreas en café, de las cuales el 17% son cafetales envejecidos que superan los 12 años de edad. Eso significa que estas familias cafeteras propietarias de estos lotes, pues realmente sus ingresos se están viendo perjudicados por la baja producción. Por eso, de la mano con la Administración Municipal, pretendemos con este convenio llegar a ellos, incentivar la renovación de 70 hectáreas de café. Estamos hablando de cerca de 400.000 plantas que serán fertilizadas, serán nutridas, gracias a este apoyo económico de la Administración Municipal y por supuesto la contrapartida que es muy importante también de parte del Comité de Cafeteros. Gracias.